Aquí en casa no pueden faltar los postres, así que aquí les comparto uno de tantos que yo hago. Aquí en un recipiente hondo vamos a aventar una taza de manteca vegetal, media taza de azúcar de fruta monje, una taza de azúcar morena. Ahora sí, vamos a batir muy bien, ya sea con una batidora o con una espátula. Yo en este caso estoy utilizando la batidora. También olvidaba decirles que le agrego una cucharadita de coco virgen prensado en frío. Vamos a aventar también dos huevos, una cucharadita de vainilla. Y miren, ya que tengan la mezcla así, ahora es tiempo de aventar aquí la taza y media de harina. La vamos a cernir junto con una cucharadita de sal, una cucharadita de royal. Y pues ahora sí vamos a integrar todo esto muy bien con la batidora. Y pues después de ese tiempo vamos a aventar tres tazas de hojuelas de avena. Esa es la marca que yo utilizo y ahora sí me voy a apoyar de una espátula. Ya que está todo esto bien revuelto, revuélvalo muy bien hasta que usted obtenga una mezcla así como lo ve en el video. Vamos a aventarle nueces, frutos secos o lo que usted guste, aventarle chispas de chocolate. Y ahora sí vaya armando unas galletitas, como Dios le dé a entender, usted hágalas. Y pues ya que están todas estas aquí, las vamos a aventar al horno a 350 grados Fahrenheit. Como por 25 a 30 minutos hasta que usted las mire que ya están bien doraditas, bien tostaditas. Y miren qué ricas galletas le van a quedar y a su familia les va a encantar. Bye.